Desde luego que sí conseguimos el bono de reconocimiento para nuestros trabajadores. Es un bono que va a ser aportado en dos partes. La primera parte ahora en julio, la segunda parte en octubre. Consta de dos formas de otorgarse. Para el personal de primera línea, que son médicos, enfermeras, laboratoristas, algunos compañeros y algunas áreas que directamente estuvieron al cargo del enfermo recibirán 10 mil pesos en dos partes. Los trabajadores de segunda y tercera línea van a recibir un bono de 5 mil pesos en efectivo y de un periodo de vacaciones.